Hola, bienvenido a este nuevo vídeo. Gracias por estar acá a propósito. Si no te has suscrito a mi canal, no te olvides hacerlo. Vamos a colorear entonces la piel de este figurín. Tenemos marcadores doble punta profesionales y son de punta pincel. ¿Cómo podríamos entonces colorearlo? Lo primero es que debes buscar tonos. Generalmente en estas marcas vienen en referencias durazno, salmón, arena, tierra o miel. Y también podemos tener rosas pálidos para hacer el rubor o algunos otros efectos. Puedes comenzar siempre por el tono más claro al más oscuro. En este caso entonces vamos a aplicar el marcador en los lugares de sombra. Puedes pensar las piernas y los brazos como cilindro y aplicar una sombra al lado izquierdo y al lado derecho. Después de esto es ideal que apliques luego el tono más oscuro en la siguiente capa. En este trabajo en marcadores lo que estamos haciendo es trabajar por capas. A medida que colocamos una capa el tono se va oscureciendo mucho más y esto nos va a permitir mucho crear degradados. Para que los colores se mezclen mejor siempre intenta trabajar rápidamente e incluso puedes tenerlos abiertos e ir mezclando uno con otro. Al final puedes volver al tono más claro para mezclar bien los colores y hacer algunos degradados. Ya sabes que si tienes preguntas puedes escribirlas en los comentarios las estaré respondiendo todas personalmente. Dale like y comparte este vídeo y suscríbete para seguir aprendiendo ilustración y diseño de moda. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chau. 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 Gracias por ver el video.